Esta serie de vídeos la voy a dedicar a ir desbloqueando los personajes de este nuevo Dragon Ball Sparking Zero Como ya saben hay varios métodos para desbloquear los personajes y yo creo que lo hicieron de esta manera para que la gente que pone el juego y directamente se va a jugar al online ya tiene acceso rápido a todos los personajes por eso cuando vas subiendo el nivel de personaje este que sube cada vez que jugas cualquier modo vas a ir desbloqueando nuevos personajes o van a ir apareciendo en la tienda objetos nuevos personajes los cuales puedes ir cambiando por monedas pero a mí me gustaría traer al canal la manera OG, la clásica o como en los juegos de antes desbloquear el personaje jugando o de forma secreta porque en este método no te lo explican muy bien en este caso vamos a desbloquear aquí de Goku el Goku chiquito de Dragon Ball normal para desbloquearlo van a tener que ganar el primero de los torneos el cual es el torneo más básico, el de artes marciales este va a constar de 3 peleas nada más y también va a tener habilitado los ringouts así que cuidado con caerse en el borde del mapa una vez que lo ganan por primera vez desbloquean a Kid Goku espero que les haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima 氏 ¡ flavouros! ¡ Nove kombinación! todas las veces traer, chicos la culpa la culpa drita la culpa puede Me ha entrenado muy bien.